La legislatura es una de las instituciones que participa en la noche de los museos, fue invitada por el director de Identidad Cultural y Patrimonio Histórico de la Municipalidad de Viedma, participan todos los museos provinciales y municipales, organizaciones civiles, y la legislatura se está sumando con dos propuestas, desde el área de extensión parlamentaria, los invitamos a conocer nuestro recinto, la composición y el funcionamiento de la Cámara, la historia de nuestro edificio legislativo, vamos a tener además en el hall la muestra que se está desarrollando en este momento de artistas plásticos a punto de egresar de la Escuela de Arte Alcides Viagetti, la proyección del ciclo de música en vivo y una reliquia de nuestra provincia, de nuestra legislatura, una donación que hizo la provincia de Mendoza al gobierno del doctor Castelo, que es una réplica de la bandera del cruce de los Andes. Estamos armando la muestra que se va a llevar adelante, que tiene que ver con todo el material bibliográfico. Toda la muestra se va a llamar colecciones únicas, son aquellas colecciones antiguas que tiene la biblioteca, y que, digamos, anualmente, si bien la biblioteca participaba dentro de la noche de los museos, íbamos, nos presentábamos en algún lugar. Acá, al exponer in situ, nos da el privilegio de poder mostrar todas aquellas obras que nosotros tenemos que son antiguas. Dentro de la planta baja se va a encontrar todo lo que es el material bibliográfico, en el primer piso dentro de la sala Walsh vamos a tener todo lo que son publicaciones periódicas, y en la parte de información parlamentaria, todo lo que tiene que ver con la referencia legislativa. Entonces, digamos, los vamos a exponer para que la gente los conozca, los sepa que lo que hay, y lo pueda disfrutar, al igual que nosotras. El sábado 12, de 18 a 23.30 horas, te esperamos en la legislatura de Río Negro, en el marco de la noche de los museos.